Música Esta es nuestra imagen del día La gran mayoría de robos que se cometen en Barranquilla no son denunciados porque los ciudadanos deben perder largas horas a espera de que les reciban la denuncia ya que no existe un mecanismo que permita agilizar este procedimiento La situación les garantiza a los delincuentes en caso de ser capturados total impunidad Este video de seguridad muestra el momento en el que una joven es asaltada a plena luz del día cuando hacía su ingreso a su residencia Con total tranquilidad, el delincuente se baja de la motocicleta y le roba el bolso sin que haya nadie que la auxilie, ni policía, ni civiles Lo más seguro es que este robo no se ha denunciado Que viva la impunidad Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia Sociedad de arquitectos, de ingenieros y control urbano Se tiran la pelotica en cuanto a la responsabilidad que tienen De supervisar la calidad de materiales y obras que se realizan en Barranquilla A propósito de esta situación, Marval es una de las empresas que más quejas tiene Presidente estadounidense, firma orden para construcción de muro en frontera con México Normalistas continúan con su lucha, evitando que sea destruida reserva natural Medios nacionales rechazan posible construcción del nodo del SENA Procuraduría mete mano en el lío de Nabelena Capturada la perra, jefe del clan del Golfo en Córdoba Nuevamente, atentan contra defensor de derechos humanos en Sucre Por las víctimas del tiapecoense, a esta hora juegan Brasil y Colombia Un gran homenaje que se les rinde en el partido de la amistad Ya nos vemos Y en las noticias del entretenimiento les tenemos algunas de las polémicas Que se han presentado en Miss Universo Muchísima atención luego de exponer la investigación del nuevo fenómeno Que se presenta en los edificios, la cual pone en evidencia el deterioro de las edificaciones Que ponen peligro a sus moradores Pero ante esto no existe alguna entidad que vigile la calidad de las construcciones Tras dar a conocer el nuevo fenómeno que se está presentando en varios edificios De la capital del departamento del Atlántico Los cuales presentan grietas, fugas de agua y un deterioro constante Esto ha causado gran preocupación en los propietarios del conjunto Altos de San Isidro Los cuales conviven con el temor de perder la inversión de sus casas Al evidenciar que con el paso de los días Reluce el deterioro de sus apartamentos y hasta parqueaderos Se deterioran rápidamente Por ejemplo en los baños donde se ponen las toallas se han caído Muchas cosas O sea, lavadero se sume O sea, hay una cantidad de problemas La entrada a la puerta, por ejemplo, del apartamento que yo le digo Entonces ahí hay un hueco que la han tapado varias veces Y se vuelve a caer el cemento O sea, eso es un problema Este parqueaderos se ha venido hundiendo Y puede ocasionar una tragedia Ante casos como estos El presidente de la Asociación de Arquitectos del Atlántico Confirma la investigación del patólogo en construcción, Rodrigo Gras Al afirmar que en la ciudad se vienen presentando irregularidades Entre las constructoras particulares Las cuales para reducir sus costos Estarían utilizando materiales de baja calidad Y destaca que la situación se convierte cada vez más grave Al no existir una entidad de control No hace mucho se cayó un plafón o una placa Como le decimos nosotros, una losa Pero no es sino responsabilidad de los contratistas De los que están haciendo el trabajo ¿Por qué? Porque están utilizando también materiales malos Para utilizar la parte de la... Y no contemplan seguridad Los trabajadores ustedes lo pueden ver Sin ningún tipo de seguridad en las obras ¿Quién controla nada de eso? No, eso está a mano del mismo que está invirtiendo Y el mismo que está invirtiendo lo que menos quiere es invertir Si no quiere tener la mayor ganancia posible Dentro del negocio que estamos armando Toda obra debe tener una interventoría Pero resulta que las interventorías Quienes están ejerciendo la interventoría Para las obras particulares Son los mismos dueños y los mismos constructores O sea, ese es un yo con yo No tiene sentido Al consultar al secretario de control urbano Ante este fenómeno manifestó Que no es obligación de la secretaría Supervisar estos procesos Nuestra competencia exclusivamente llega Hasta el punto en que nosotros Llegamos a las obras Hacemos seguimiento a las licencias Revisamos que lo que esté aprobado por las curadorías Sea lo que se está haciendo Que existan el tema de protecciones Que no pongan en riesgo a los vecinos O a los mismos trabajadores Hasta llega nuestra competencia Ya con respecto a materiales o acabados Ya eso es un tema más Entre el comprador y vendedor Y se vuelve una problemática más de jurisdicción civil Ante este panorama Las constructoras Como lo destaca el presidente De la asociación de arquitectos Podrían seguir construyendo Sin cumplir con las auditorías Debidamente realizadas Ejecutando nuevas edificaciones Ya que no cuentan con un organismo Que los vigile Pero ante toda esta situación Los más perjudicados Son los propietarios Los cuales no tendrían a quien reclamar En caso de una tragedia Y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Firmó hoy la orden Que dará inicio a la construcción Del muro en la frontera con México Para los internacionalistas Esta medida perjudicará Directamente a Latinoamérica Tal y como lo había anunciado Desde su cuenta de Twitter El presidente de los Estados Unidos Donald Trump Firmó la orden Para comenzar La construcción del muro En la frontera con México Confirmando su política De inmigración Ante este anuncio El internacionalista Arturo Galvez Explica lo que significa Esta medida Para Latinoamérica Más que un muro Es la creación De un gueto No solamente para México Sino para América Latina Él quiere guardar La distancia total Romper Todo lo que se ha hecho A nivel internacional En 100 días Quiere Rehacer totalmente El derecho internacional Para el analista Esta será la continuidad Del actual muro Que abarca los mil kilómetros Y considera Que está deshaciendo Todo lo que había avanzado En materia migratoria Las restricciones Indudablemente De inmigración Van a ser Muy fuertes Me imagino Que ellos Van a poner unos controles Enormes Más o menos Está pasando Alrededor de Un millón de personas O más De México Diariamente A Estados Unidos A trabajar Muchos analistas Consideran Que se está aplicando La teoría del loco Una teoría Que se utilizó Durante el gobierno De Nixon Hacer parecer Como que Trump No sabe absolutamente Nada Y que es un loco Que toma decisiones Sin sentido Ante este anuncio Se suma la firma Del decreto Para retirar A los Estados Unidos Del TPP Un acuerdo Con 11 países De la cuenca del Pacífico Promovida por su antecesor El demócrata Barack Obama Y la renegociación Del NAFTA El cual consiste En un tratado De libre comercio Con México y Canadá Pues considera Que este acuerdo Ha generado pérdidas De empleo Y cierre de empresas Continuamos Con otros hechos Importantes Las denuncias De los normalistas Ha causado impacto Nacional Al conocerse Que la fauna Y la flora De la reserva Ecológica De la normal Hacienda Está en peligro Por la construcción De un nodo Del Sena Noticieros nacionales Así lo han registrado Y los denunciantes Hoy se tomaron La puerta De la alcaldía La preocupación De los normalistas No solo ha trascendido A nivel local A nivel nacional La emisora Blue Radio Y el portal web Informativo Las dos orillas Han denunciado La construcción De un nodo Del Sena En la reserva Ecológica De la escuela Normal superior La Hacienda Y hoy La ciudadanía A través de estos Registros informativos En dos de las emisiones Del noticiero Del canal Caracol Así lo denunciaron Esta es una parte Donde se piensa Construir Un nodo Del Sena Un nodo tecnológico La unidad educativa De la escuela Normal superior La Hacienda Decimos no A la construcción Del nodo Del Sena En nuestra escuela No a la construcción Del nodo Del Sena En la escuela Normal superior La Hacienda La lucha De los normalistas Por la preservación De la ecología De su escuela Continúa Así lo hicieron ver Hoy frente a la alcaldía Distrital Otro de los problemas Que están denunciando Las comunidades Es que 3.000 nuevos estudiantes Agravarían el problema Vehicular de la zona De por sí Ya congestionada Con el flujo Vehicular en horas pico Desde muy tempranas horas Se plantaron Profesores Estudiantes Padres de familia Y egresados De la normal Superior La Hacienda Exigiendo al distrito Que anule A través del consejo El acuerdo Por el que se destruirá La reserva ecológica Y algún nodo Del Sena Se construirá En ese lugar El alcalde Se ponga la mano En el corazón Que sienta Barranquilla Verdaderamente Como todos nosotros Que mire que la normal De verdad Si nos sirve Como pulmón De Barranquilla Que estamos Con el no más cemento Para la escuela Rechazamos rotundamente La construcción De ese nodo Y lógicamente Que al construir Un muro De cemento Tiende Tiende Esos animales De irse De su hábitat Natural Haciendo alusión Al acuerdo distrital 0011 De 1999 Que declara Como reserva ecológica La normal La hacienda Y prohíbe La alteración Del espacio Con inversiones Del estado O de la misma Rectoría Los vecinos Del barrio Olaya Aledaños A la escuela Normal Llegaron Hasta la puerta De la alcaldía Y alzaron Su voz De protesta Nosotros Igual que La comunidad De la escuela Normal Estamos por la defensa De esa reserva Forestal En el plantón Organizado por el Frente Amplio Cívico La CUT Y los trabajadores Del Dama Los vendedores De Barranquillita También protestaron Por las recientes Decisiones De la administración La política pública Se concerta Con la población Civil Y es la exigencia Que nosotros le hacemos Nueve años De carencia De intervención Estatal En los mercados Señalan eso Un desplazamiento Forzado La jornada Que inició Hacia las nueve De la mañana Bloqueó el sentido Norte-sur Del paseo Bolívar Hasta el mediodía Pilar Bustamante En las noticias Un compromiso Con la verdad El procurador General de la nación Le metió mano Al lío De Nabelena El ministerio Público Abrirá indagación Por el préstamo Del banco agrario A esta empresa Pues en ese consorcio Participa Odebrecht El préstamo Corresponde A la suma De 120 mil Millones de pesos El procurador Enfatizó Que el director De la ANI Y director también De Corvazdalena Será investigado Al igual que Seis funcionarios Más a su cargo Tenemos más información Un contundente golpe A las finanzas Del Clan del Golfo Asestó hoy La policía metropolitana De Cartagena Al desarticular Una banda criminal Dedicada a la distribución De sustancias alucinógenas En varios sectores De la ciudad La banda Autodenominada Los Ceballeros Al servicio Del Clan del Golfo En Cartagena Fue desarticulada Tras seis meses De seguimiento E investigación 15 hombres 8 mujeres 20 de ellas Por orden judicial 13 que se capturan En el momento De realizar 10 allanamientos En flagrancia Según las autoridades Los capturados Entregaban al Clan del Golfo 600 millones De pesos mensuales Producto de la distribución De la luz sinógeno En diferentes sectores De la ciudad Permite desmantelar Ese tentáculo Que tenía La organización Clan del Golfo Desde el sur De Bolívar Enviando droga Para Cartagena Para que esta organización La distribuyera La comercializara Y la pusiera En algún sector De Cartagena Para pasar la droga De un barrio A otro La red delictiva Utilizaba menores De edad Con el propósito De no levantar sospechas JJ Verbel Las noticias Un compromiso Con la verdad Y el gaula De la policía Capturó a tres presuntos Extorsionistas En el sur Y el norte De Barranquilla Uno de los detenidos Amenazaba con publicar Fotografías íntimas De las víctimas En redes sociales El sospechoso De cometer la modalidad De extorsión Llamada sexting Fue identificado Por las autoridades Como Brian Alonso García González De 20 años Quien fue arrestado En la calle 9 Con carrera 38B Del barrio San José En el sur oriente En un operativo simultáneo Agentes del grupo De antisecuestro Y extorsión gaula Aprendieron a Juan Carlos Ramón Sánchez De 54 años de edad Esto en la calle 72 Con carrera 38 Del barrio Las Delicias Pretendía recibir 50 millones De una extorsión A un empresario A quien intimidaba Haciéndole saber Que iniciaría Un proceso En contra de su empresa Por supuesto Con curso De delitos O fraudes Bien Continuamos con otros Hechos importantes Hasta ahora Aquí en las noticias Porque aumenta El número de muertes Violentas en Cartagena Y en varios municipios De Bolívar En lo que va corrido El año Se registran ya 18 casos La mayoría Perpetrados Con arma de fuego Y en acciones Sicariales Aquí está el informe No lo podemos interpretar Para el director Del centro de seguimiento Al delito En Cartagena Freddy Goyeneche La fragilidad De las autoridades Es lo que ubica A la ciudad Con altos niveles De violencia A nivel nacional Digamos por ejemplo Las comunas 4, 5 y 6 Son las que concentran Ya lo he dicho En varias oportunidades Son las que concentran Las mayores frecuencias No solamente De homicidios Sino también De otras expresiones De la violencia Como digamos La intrafamiliar O los delitos sexuales También allí Se reproducen Y son más frecuentes Este tipo de De violencia delincuencial Goyeneche Asegura que la violencia Es producto De dos factores Uno económico Y otro social Que impactan Delitos como el homicidio Y el raponazo Ambos elementos Contribuyen A aumentar la percepción De inseguridad En lo que va corrido Del año Las estadísticas Reflejan 19 muertes Violentas En varios sectores Populares de la ciudad Y 5 municipios De Bolívar La mayoría Perpetrados Con armas de fuego En la modalidad De sicariato JJ Verbel Las noticias Un compromiso Con la verdad Las autoridades En Santa Marta Investigan El asesinato De un mototaxista En el sector De Mamató Con las noticias Presente en el lugar De los hechos Fue asesinado A tiros Un mototaxista La víctima Esperaba a una mujer A quien acababa De llevar a una papelería Cuando se le acercó Otro motociclista Se disparó Varias veces Con esta víctima Son cuatro ya Las personas asesinadas En lo que va corrido Del año 2017 En el área metropolitana Recientemente Recientemente un abogado Defensor de derechos humanos Y litigante En el problema De tierra También fue asesinado Y variaba Dos personas más Que permanecen Recluidos En clínicas privadas De la ciudad De Santa Marta Entre la vida Y la muerte En Santa Marta Junior Beltrán Rodríguez Las noticias Un compromiso Con la verdad Y en video Quedó registrado El asalto A mano armada De una joven En el barrio Olaya En Barranquilla Las cámaras De seguridad Del sector Captaron A plena luz Del día El momento En el que Dos delincuentes Despojan De su bolso A esta desprevenida Joven Que llegaba A su casa En el barrio Olaya Mientras la joven Abre la reja El delincuente Con cuchillo en mano Se aproxima a ella Y le exige Que le entregue El bolso Apoderada Por el pánico La joven Se resiste a entregarlo Pero el delincuente Amenaza con apuñalarla Mientras se lo arrebata De inmediato Se monta en la motocicleta Y se da a la huida Sin que no exista Ni policía Ni vecino alguno Que la auxilie Hechos como estos Se han vuelto recurrente En estos días En la ciudad En las últimas 24 horas Han sido reportados Más de 5 asaltos En diferentes sectores Especialmente En el norte Y suroccidente Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Desenrédate con el nuevo Movistar prepago Todo en uno Ahora con Whatsapp Facebook Y Twitter gratis Todo de una Desenrédate Pásate a Movistar Movistar En fincarraíz.com.co Es así de fácil y rápido Busca si encuentras Publicas y te llaman Ingresa a Fincarraíz Consulta Compara Y ponte en contacto Llévanos siempre contigo Descarga nuestra aplicación Es gratis Publica tu inmueble Y te llaman Pásate el nuevo Movistar Prepago todo en uno Y recibes más Por menos Movistar Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Pescadería Mar Azul De su sede de la calle 30 Entre las carreras 45B Y 45 Diagonal a la intendencia Fluvial Allí encontrarás Todos los frutos Del mar No lo olvides Del agua Su paladar Tenemos los mejores Precios del mercado Pescadería Mar Azul Que no te lo cuenten Compruébalo tú Grandes Piles Del Carnaval Del Sur Occidente 18 de febrero Punto de partida Hogar Infantil Carlos Meisel Una de la tarde Al Sur Occidente Es más fácil llegar Carnaval Del Sur Occidente La fiesta Es de todos Pa' que lo goce La gente Y hasta más Tenemos más información Aquí en las noticias Y siguen las reacciones Por el litigio De la cancha De Nueva Granada Hoy el concejal Santiago Arias Pidió al distrito Intervenir Y comprar Estos terrenos Para el concejal De Barranquilla Santiago Arias El distrito Debe intervenir En el pleito De la emblemática Cancha de Nueva Granada Y comprar estos terrenos Aclamados por la comunidad Como bien público Esto luego de caer Después de 27 años De haberse iniciado El litigio Por la propiedad De la cancha La inspección De policía Cumpliendo con una decisión Del juzgado 22 Civil Municipal Restituyera el predio De cerca de 8 mil metros cuadrados A Sofía Cristina Maya Gutiérrez Quien aparece Como dueña del lote Llegó el momento De que el distrito De Barranquilla Aproveche Compre este predio Lo haga Completamente público Y que se dé Un gran escenario Para todos los barranquilleros Para todas las personas Que vivimos en Barranquilla Para todos aquellos Que son amantes Del deporte En cabeza De la Secretaría de Deporte Una buena administración De este escenario Y hay que ir Y acordar Con las personas Que realmente Son los propietarios De este terreno Aunque la diligencia Quedó aplazada Para el 10 de marzo El temor De que la ciudad Pierda ese emblemático Escenario No desaparece Las partes Acordaron Que hay una mesa De concertación En la que el distrito Debe participar En tanto La comunidad De Nueva Granada Y barrios aledaños Están a la espera De una solución Definitiva Y favorable La gobernación La gobernación Del Cesar Y la diócesis Firmaron De Valledupar Firmaron un convenio Para garantizar La educación escolar A más de 6.000 estudiantes En zonas de difícil acceso Del departamento Este miércoles El gobernador Del Cesar Francisco Ovalle Y el obispo De la diócesis De Valledupar Firmaron un contrato Por más de 10.000 millones De pesos Con el objetivo De garantizar La educación escolar A más de 6.000 estudiantes De las zonas apartadas En 15 municipios Del departamento Ubicado especialmente En la Serranía del Perijá Y la Sierra Nevada De Santa Marta El acto se llevó a cabo En Valledupar Y contó con la presencia De los educadores De estas regiones Se está atendiendo A 5.760 estudiantes En estas zonas Básicamente De la Serranía del Perijá Y Sierra Nevada De Santa Marta La curia Ha venido manejando Este tema Hace varios años Y hoy vamos a renovar Ese voto de confianza Con ellos Para garantizar El nivel de formación Educativa En jóvenes Rurales Y niños Que están recibiendo Sus clases Por parte de la Dios En Valledupar Ramón Meneses Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien y ya está listo En nuestra sala de reacción Jason Sebastián Barandica Con más actualidad Hola Jason Buenas noches Hola y televidentes Y la noticia De última hora En Barranquilla Es un voraz incendio Que se registra En estos momentos En un lote baldío Ubicado en la calle 110 Con carrera 11 En el barrio Los Ángeles En la vía De acuerdo a la información Conocida por las noticias Las llamas amenazan Con alcanzar Varias viviendas Cercanas a este lote Por lo que ha sido Necesario La evacuación De las personas Que allí se encontraban Y la presencia De las máquinas De bomberos Que sofocan las llamas La información De última hora Conocida por las noticias Es que van cinco viviendas Que resultaron Quemadas En este voraz incendio Esta es una noticia En desarrollo Y la otra noticia De última hora Es la condena De 20 años De prisión A un soldado regular En Sucre Por el homicidio De tres personas Los hechos Se remontan El 25 de enero De 2015 Donde fueron asesinados Un taxista Un pescador Y un campesino Quienes fueron presentados Como guerrilleros Abatidos en combate Por este denominado Falso positivo Ya fueron condenados Otros 12 soldados más Esa es la información Desde la sala de redacción Sigan ustedes Con más noticias Gracias Jason Y dos mil quinientos Millones de pesos Fueron apropiados Para conjugar La emergencia vial En el sector De la lucha Doble calzada De Santa Marta Que ha dejado un saldo De cuatro personas muertas En los últimos días Dos mil quinientos Millones de pesos Aseguró ya La gobernación Del departamento Del Magdalena Para construir Un puente peatonal En este sector Y evitar Que se sigan presentando Más muertes Por accidentes De tráfico Y la gobernadora Finalmente Hoy demuestra La capacidad de gestión Y tiene a su disposición Para un puente peatonal De dos mil quinientos Millones de pesos Vamos a iniciar Por cambiar Una señal de tránsito Que tiene 60 kilómetros por hora Debido a los accidentes Que han ocurrido Vamos a cambiarla Para 30 Quiero lamentar Profundamente La muerte De las personas Que perdieron La vida En los infortunados Accidentes Alrededor Del intercambiador Sierra Nevada Esta es toda la información Desde Santa Marta Reportando para las noticias Telecaribe Junior Beltrán Rodríguez Un compromiso Con la verdad Hola Buenas noches Esta es la información deportiva El español Rafael Nadal Brilló en Australia Y se ha citado Ya en la gala De semifinales Del primer Gran Eslan De este año Al derrotar Al canadiense Milos Roanick Un enorme Rafael Nadal Se instaló En las semifinales De la abierta de Australia El español Ya está donde deseaba Dejó en el camino Al canadiense Milos Roanick En tres sets Por 6-4 6-7 Y 6-4 En dos horas 44 minutos Espectaculares El balear estuvo brillante Con sus saques Su derecha Y revés Exigió tanto a Roanick Que lo acabó desquiciando El hombre de los 14 títulos De Gran Slam Campeón en el Open De Australia 2009 Vuelve a una semifinal grande Exhibiendo su mejor tenis Algo que no sucedía Desde Roland Garros 2014 30 años Y noveno del mundo Tiene asegurado Ascender al séptimo puesto Solo estando En la penúltima ronda Allí le espera El búlgaro Grigor Dimitrov Que derrotó al belga David Goffin Por 6-3 6-2 Y 6-4 Dimitrov Y Nadal Se han enfrentado Ocho veces El español Ganó 7 Y aunque falte mucho Los fanáticos Del abierto de Australia Ya se ilusionan Con una nueva final Entre Roger Federer Y Rafael Nadal Los delanteros colombianos Carlitos Baca Y Falcao García Inflaron la red Esta tarde Con sus respectivos equipos El porteño Marcó un golazo De media volea En la derrota De su Oncena El Milan Ante la Juve En la Copa de Italia Mientras que El Samario Anotó un gol De cabeza En la victoria Del Mónaco Ante el Nancy Por la Copa De la Liga Francesa Por otra parte En Barranquilla Comenzaron ya Las emociones De los piques Cuarto de milla 2017 Los motores Volvieron a rugir En el autódromo Motorsport Park Con la primera válida De la temporada 2017 Un nuevo récord Y los duelos Mano a mano Entre los diferentes Pilotos Fueron los ingredientes Principales De esta primera Jornada del año El corredor Del Superbike César Camacho Rompió el récord De la pista En esta modalidad Que estaba instaurado Desde hace 10 años Con un tiempo De 9,98 segundos Lográndolo bajar A 9,97 segundos En el mes de febrero Se llevará a cabo La Copa Carnaval Internacional 2017 Donde se espera La participación De los mejores pilotos Del país Y además Una delegación Venezolana Que buscará Adueñarse del título El Celta Rompió hoy El sueño De la tripleta Blanca Les hablo Del Real Madrid Que cayó hoy Eliminado En los En Balaidós Concretamente En los cuartos De final De la Copa Del Rey El equipo Merengue Que no contó Con James Rodríguez Está lesionado Igualó a 2 Recordemos Que había perdido En la primera vuelta Y no le alcanzó Más deportes A continuación El jamaicano Usain Bolt Perdió oficialmente Una de sus medallas De oro Olímpica Por la descalificación Del relevo De su país En los Juegos De Pekín 2008 Debido a que Uno de sus compañeros Dio positivo Al doping Se trata de Nesta Carter En la prueba Cuatro por mil Reduciendo El palmarés Al mejor Velocista A ocho oros La selección Colombia Sigue dando La pelea En el sudamericano Sub-20 De Ecuador Ante Brasil Un gol Del llanero Eber Valencia A cuatro minutos Del final Le dio la victoria De los dirigidos Por Carlos Restrepo Y aún se mantienen Con posibilidades De clasificar A la hexagonal Final El equipo nacional Venía de empatar Ante Paraguay 1-1 Y caer 4-3 Frente a Ecuador Mañana jueves Los cafeteros Enfrentarán a Chile Y de ganar Avanzarán A la siguiente fase El equipo ciclista Movistar Presentado este miércoles Oficialmente en Madrid Apuesta en 2017 Al Giro de Italia Y al Tour de Francia Con el colombiano Nairo Quintana Como punta de lanza En busca de la única Gran Vuelta Que le falta Con Quintana Como jefe de filas En el Giro Y en el Tour El veterano Alejandro Valverde Que también renovó Con el equipo Se perfila Como el líder En la Vuelta a España Hola muy buenas noches Estamos aquí Puntualitos Para llevarles Las mejores noticias Del entretenimiento Y el certamen De belleza Más famoso del mundo No se salva De las polémicas Y aquí Les tenemos Cuatro de ellas En el Miss Universo No todo es perfecto El concurso De belleza Más popular del mundo Encierra algunas controversias Que le mostraremos A continuación Otra vez Steve Harvey El comediante Será nuevamente En la ficción De la noche Pese al error Que cometió En el 2016 Colombia vuelve A ser noticia Esta vez La representante De 2017 Andrea Tobar Fue blanco De críticas Por un video Que publicó En Instagram En las imágenes La guapa Modelo Critica El contenido De una bolsa De regalo Que le entregó La organización En Filipinas La concursante De Estados Unidos De Shawna Barbe Es víctima De ciberbullying La mujer De 27 años Y es oficial Del ejército Estadounidense Protagonizó Memes y burlas En las redes sociales Por su aspecto físico Aunque digan Que no existe Rencillas Entre las candidatas La convivencia Y las redes sociales Dejan en evidencia Que no es así Durante una transmisión En vivo En Facebook La representante De Panamá Y Venezuela Aseguraron Que la candidata De un país Debería dejar De ser Una de las favoritas Y les haré La noticia Es un compromiso Con la verdad Y Baranoa Y Baranoa No se queda atrás En estos carnavales Es por eso Que su reina La 14 Vino aquí A las noticias A hablarnos De sus futuros planes Y Baranoa También se une A nuestras maravillosas Fiestas del carnaval Por eso Hoy nos visitó Katy Catlin La reina Del carnaval De la 14 De Baranoa Hablándonos un poco Acerca de su elección Yo llevo ya un proceso De formación Soy modelo Ya he estado Ya he estado aquí Como invitada una vez Con un proyecto También de Baranoa Soy bailarina También Vivo en esa calle Crecí ahí Y como en Baranoa Es la cuna del carnaval Invitando a todos Este fin de semana A disfrutar De todas sus festividades Este viernes Es nuestra Toma de la calle 14 Por supuesto Voy a estar ahí Y los invito A todos El sábado Estaremos en el Gran Carabato Que también pasa Por nuestra calle Esta hermosa representante Promete colocar A todos a disfrutar En estas maravillosas Fiestas Carnestolentas Y le daré En las noticias Con compromiso Con la verdad Y el grupo Barana Nos va a poner A todos a bailar Con su nueva canción El Rey de la Recocha Tom, Andy, Javier y Gilber Las voces del grupo Bananas Llegaron a las noticias Con su nuevo tema Titulado El Rey de la Recocha Con el que pretenden Como siempre Sorprender a todos Como iniciativa Del Rey de la Recocha Se tomó La esencia De lo que es El carnaval de Barranquilla Esa esencia Que también Trae el grupo Bananas Que también Es siempre La Recocha Pero una recocha sana Y como todos los años Traen grandes proyectos Para que todos Sigamos disfrutando De sus maravillosos temas Y le daré En las noticias Un compromiso Con la verdad Yo soy Yo soy Yo soy El Rey de la Recocha Yo soy Yo soy Yo soy El Rey de la Recocha Y yo soy Andy Yo soy Gilber Tom Y Javier Las voces del grupo Bananas No se pueden perder El primer concierto De Caliope Aquí en Barranquilla Después les contamos Más detalles Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento No olviden Nuestra cita mañana A las 6.30 Gracias por elegir El compromiso Con la verdad Muy buenas noches Y tenemos más información Desde la sala de redacción Porque en Santa Marta Exactamente en el sector De Playa Salguero Se registró Un enfrentamiento Con la policía En el que resultó muerto Una persona Y tres policías más Resultaron heridos De acuerdo a la información De última hora Que nos llega A nuestra sala de redacción La víctima Fue identificada Como Armando Acosta De 26 años Un soldado profesional De acuerdo a la información Entregada El enfrentamiento Se habría presentado En un operativo policial Las causas Son materia de investigación Y tal y como lo habíamos dicho Anteriormente Se presenta un incendio A la altura de la entrada Del barrio Los Ángeles Nuestra compañera Pilar Bustamante Nos tiene más información Adelante Pilar Nos encontramos Desde acá Desde el barrio Los Ángeles Etapa 2 Lo que ustedes observan Al fondo Es ese barrio Lo que comenzó Con el incendio De una sola casa Miren como se ha propagado Las llamas Como continúan aumentando Las personas Acá me dicen Que los bomberos Hicieron presencia En el lugar Pero que se les acabó El agua Y ya comienzan A arder los ojos Nuestro equipo periodístico Que acá se encuentra Es testigo De la situación Ustedes pueden observar La humarada Arde ya la garganta Arden los ojos Los niños Se tienen que cubrir Sus ojos Se tienen que cubrir También sus fosas nasales Porque es impresionante También el calor Que acá podemos experimentar Aún no sabemos Que pudo originar Oficialmente Este incendio Pero según la comunidad Pudo haber sido Que los vecinos Comenzaron a incendiar Basuras Y esto propagó La situación Que ustedes están observando En estos momentos Retorno a estudios Con esta información Preliminar ¡Gracias!